Bueno, vamos a ingresar el domicilio porque, bueno, nos han llamado. Se ha inundado esta casa, este domicilio, bueno, que hace muchos años viene teniendo problemas con... Bueno, a vez que llueve, quedan totalmente inundados. Vemos donde ha llegado el agua al nivel de la pileta. Este es todo el patio de la casa. Y bueno, vamos a ingresar. Bueno, vemos el agua, hasta donde está. Que terrible, ché. La verdad que te da bronca. Estas cosas. Pero, este... Bueno, preocupante lo tuyo, Vero, porque el reclamo lo venía haciendo hace mucho tiempo, hace muchos años, diríamos, porque, bueno, nosotros hemos estado en otras ocasiones aquí en tu casa. Sí, hace muchos años, no es la primera vez que me pasa. Y bueno, y qué te han dicho, cuál ha sido, miren, este, vamos por acá a ver. Bueno, los colchones. Y qué ha sido la respuesta, qué te han dicho. Los únicos que vienen siempre son los bomberos. Después nadie más viene a dar la cara. ¿La municipalidad? La municipalidad hasta el momento no se ha acercado. ¿Saben el problema tuyo? Sí, no es la primera vez que me viene. ¿La gente de desarrollo social? Sí, sí, sí. ¿Han venido? Hasta ahora no. Nunca vinieron a dar la cara. Nadie me vino. Y yo he perdido muchísimas cosas y nunca me han ayudado por nada. ¿Vinieron los bomberos recién y qué te dijeron? Los bomberos. Y los bomberos lo que me dicen es que me quieren llevar al poli, pero yo les dije que no me iban a mover de acá hasta que no viniera la municipalidad a la calle. Te evacuaron entonces. Sí, me quieren llevar al poli con la familia. Qué rabia, ¿no? Sí. Porque otra vez vuelvo a perder todo. Yo no tengo un trabajo. ¿Y cómo hago ahora para poder salir de vuelta de todo esto? Bueno, los muebles, cuando llegó el agua. ¿Cuántos chicos tenés, Vero? Acá en mi casa somos cuatro. ¿Y un camión con un chupa, nada? Supuestamente me iban a mandar ahora un camión con chupa. ¿Quién? Los bomberos me dijeron eso. Toda la información que tengo es de los bomberos, nada más. Que han sido los únicos que han venido. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarlo a la gente de Defensa Civil. Bueno, está triste el historio. La verdad que... Bueno, uno de los vecinos, entonces, que ha quedado totalmente inundado. No quieren llevárselo al poli deportivo, pero no quieren saber nada. Este problema es de hace mucho tiempo. No es la primera vez que venimos nosotros, pero bueno. Como lo decía Verónica, la dueña de la casa. Y los únicos que han llegado han sido los bomberos. No es la primera vez que se ha llegado. No es la primera vez que se ha llegado. Bueno, vamos a ver. No es la primera vez que se ha llegado. Mucho. Gracias.